La persona que lleva 15 años sin gráfica y que no entiende mucho de web sí puede perfectamente desarrollar una raísta exactamente igual que Wired exactamente igual que Miredo con el Windows Lo que nosotros estamos haciendo de alguna forma es el diseñador diseña y nosotros como Adobe nos encargamos de hacer las aplicaciones básicamente en compilar para él para el caso de Android, Play, Facebook o Windows y compilar para iOS en el caso de un iPad lo que nosotros entregamos es simplemente una solución costeada por eso se siente en un sistema de cloud de alguna forma en la versión anterior, en la versión 5 le incluimos una serie de servicios que se llaman los CES Services que permiten por ejemplo, no sé, tener videoconferencias a través de Connect de poder de alguna manera, poder revisar archivos en base a lo que se llama CES Review, etc. y particularmente ahora llegamos a este Sistema de Digital Papages lo cual nos permite poder crear CES Design poder distribuir a través de esos mismos y poder básicamente generar las aplicaciones y una cosa muy importante, decía Alejandro el tema de poder monetizar o sea, una manera de ser capaces de tener métricas en base a lo que de alguna manera pasa con el web la solución de Adobe es la única que tiene métricas me imagino que varios de ellos pueden conocer Analytics Google Analytics depende de hacer métricas para web Adora hace dos años atrás con una empresa que se llama Adobe que es una empresa muy grande de Analytics y cualquier servicio, cualquier revista digital que se haga viene con un tracking de Adobe Adobe por lo cual yo puedo de alguna forma saber cuánta gente vio la página y no necesariamente cuánta gente descargó sino que puedo ver cuánta gente vio la página cuánta gente hizo click en los elementos cuánta tiempo pasó viendo esa página qué fue lo que más gustó esa página y eso obviamente a una persona comercial le puede dar un mayor feedback de poder vender un anuncio mejor te puede ofrecer una mejor publicidad etc. ¿Cómo se hace? es muy simple un InDesign CSS 5.5 más particularmente Folio Reader que es un panel dentro del mismo InDesign ¿bien? pongo mi password me conecto a internet directamente si se deja en el panel a un poco más diferente se conecta a internet y yo ya llego a este panel que como no tengo ningún folio creado está vacío así que quiero ser mi revista lo único que hago es un click sobre el nuevo determino el nombre desde ese Evo por ejemplo determino el formato porque yo si puedo tal vez hacer solamente revistas para Android porque tal vez no me interesa hacer revistas para iPad y quiero enfocarme solamente en Playbook o enfocarme solamente en Android yo si tengo distintas opciones de formato e incluso si hay uno que no está ahí y que a mí me interesa desarrollar tengo la opción de hacer uno personalizado por lo que yo podría desplegar solamente yo he tenido no sé tal vez no me gusta que hago un decodo en 30% yo quiero hacer de alguna manera en Android lo puedo hacer solamente así bien? en mi caso voy a hacer mi 24 hago un clic en OK y eso ya me genera el folio que básicamente es el recipiente o el contagiador de cada unidad de artículo y ahora lo único que tengo que hacer es si yo ya tengo un artículo listo solamente hay que hacer un click acá hacer lo que se llama un import y poder de alguna forma subir de alguno o subir el lote completo que en mi caso va a hacer ese así que de alguna manera voy a subir acá selecciono mi cantera y lo que voy a empezar a hacer es empezar a subir en un momento lo voy a mostrar con el iPad como queda voy a ir arriba una vez que de alguna manera queda arriba el dispositivo lo que voy a hacer es con el iPad o Android tenemos esta opción que es el Player que se escala gratis en el desktop que se llama Content Viewer que me permite poder comunicarme con mi sitio que yo acabo de desarrollar que en este caso desde mi design entonces hago clic acá arriba tengo la misma opción de sign in que la voy a visualizar yo cae en el 31 pero desde arriba tiene la misma opción del sign in y yo ya estoy conectado por ahí ya descargó mi revista pero podría pagar una cuenta u otra cuenta la cantidad que yo quisiera y particularmente acá tengo un mismo archivo se llama un clic sobre local vamos a volver al inicio tengo lo mismo que estamos haciendo en Invisan pero ya directamente acá tengo la opción obviamente de un clic vertical en el nivel horizontal se llama un clic acá tengo la misma experiencia que tiene el computador pero ahora la estoy manejando directamente acá con el presentador con mis dedos tengo alguna forma de tener que hayamos agregado acá con un pan zoom si yo ya lo tenía puesto de antemano que le permite poder acercar una foto moverme una foto etc. tenemos un elemento de video tenemos por ejemplo elementos de Twitter que se aguardan ahí a vertical por ejemplo si yo roto y tengo conexión a internet me carga la composición de Twitter que es interactiva por ejemplo me voy a ver a ese usuario de Twitter por ejemplo podría ser la máquina web que ustedes quieran o si hago un clic acá efectivamente me voy a ir a la página que yo determine también tenemos una opción por ejemplo el 360 que realmente se lo hicimos horizontal así que voy a preguntar como me quedo ahí pero tengo el mismo elemento del 360 que es el que estamos haciendo la ventaja de otra forma es que es bastante simple por hacerlo les digan la mayoría de estas cosas las he hecho directamente acá con ustedes no hay más complejidad que esa entonces la ventaja es el diseñador que no sabe tanto internet pero que hoy en día si es una necesidad llevarse a dispositivos tablets lo puede hacer simplemente integrando interactividad en ningún tipo de línea de código sino que interactividad visual ser capaz de hacer un par de clics y puede incluir elementos interactivos bien esa es la buena forma de la realidad que tenemos con la web